Rocío Carrasco, nuevo fichaje de televisión española y Belén Esteban, secuela en el canal 24 horas. Todo esto está pasando de verdad, por increíble que parezca. Yo no sé si será por el hecho de que ya tenemos nuevo gobierno, eso ya depende de que creéis en las casualidades o no, pero lo cierto es que los últimos movimientos que se están produciendo en la cadena pública llaman mucho la atención. Ya sabéis todo lo que se viene hablando últimamente, desde que se confirmase que la fábrica de la tele y Mediaset van a separar sus caminos. ¿Se dice que los jefes de la fábrica de la tele, Óscar Correjo y Adrián Madrid, llevan tiempo con el ojo puesto en televisión española? En el último año ya habíamos visto algún que otro movimiento bastante sospechoso, recordemos aquella aparición de Rocío Carrasco en el programa de Marc Giró, realizado por una productora con extraños vínculos con la fábrica de la tele. ¿Cómo olvidar también? Tampoco podemos olvidar aquella otra aparición que la hija de Rocío Jurado hizo en el programa de Julia Otero, con el motivo del Día Internacional de la Mujer. Una aparición también muy polémica, porque ya sabemos que esta mujer no es considerada por la justicia como víctima de nada, pero el caso es que después de todo aquello siguen produciéndose movimientos cuanto menos inquietantes y podríamos decir que el universo Sálvame, no sabemos si también pronto la fábrica de la tele, está cada vez más presente en televisión española. Eso es una realidad y aquí tenemos el último ejemplo de ello, que diría que resulta de lo más inaudito. Ya no estamos hablando de que nos los meten con calzador en un programa de entretenimiento, sino que resulta que Belén Esteban se ha colado en el informativo del canal 24 horas. ¿De verdad era necesario? El motivo, el tema que hoy también hemos comentado en un vídeo anterior, que es un asunto que también te la marinera. Esas fotos que colaboradores de Sálvame, como la susodicha Belén Esteban, también Kiko Hernández, han publicado junto a los Reyes, en un evento que ha tenido lugar con motivo del aniversario del periódico La Razón. Y aquí se cuenta que es lo que ha pasado en el canal 24 horas, donde como digo, se ha colado un rostro históricamente tan vinculado a Telecinco como es el de Belén Esteban, que era ya lo que nos faltaba por ver en la cadena pública. La imagen más llamativa que dejó la fiesta por el 25 aniversario del diario La Razón fue la de Belén Esteban posando con los Reyes. La colaboradora más popular de Sálvame se fotografió con el rey Felipe y la reina Leticia, que presidieron un evento al que asistieron autoridades políticas, desde la ministra Margarita Robles a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y destacadas personalidades de la cultura o la comunicación. La imagen de Belén Esteban, ahora protagonista del reality de Netflix Sálvese Quien Pueda, fue tan llamativa que se cono incluso en el canal 24 horas de Televisión Española. Xavier Fortes, presentador del programa La Noche en 24 horas, ofreció esas instantáneas a los espectadores que veían en directo el espacio de análisis político de la cadena pública. Y esto es lo que decía el presentador mientras se mostraban esas imágenes que yo por lo menos no di crédito. En la fiesta de los 25 años del diario La Razón, donde han coincidido los reyes con Belén Esteban, a la que llaman habitualmente la princesa del pueblo, son unas imágenes que sepamos no se habían dado hasta hoy. ¿Qué pinta el presentador del canal 24 horas? Hablando de Belén Esteban y refiriéndose a ella como la princesa del pueblo. Por mucho que haya posado con los reyes, es que da igual, es que no tiene ningún sentido. Yo entiendo que el tema se pueda tratar en otro tipo de formato, porque bueno, no deja de ser una imagen, que no deja de llamar la atención, que resulta hasta graciosa, por no decir surrealista. A lo mejor menos graciosa, para quien considere que los reyes tienen en este momento asuntos mucho más importantes que atender, pero bueno, de eso ya hemos hablado en un vídeo anterior. Pero en cualquier caso, como digo, ¿qué pinta esto en el canal 24 horas? ¿Por qué de repente empiezan a pasar todas estas cosas en Televisión Española? Todo esto recuerda además coincidiendo con el desembarco de la fábrica de la tele en Mediaset y con la formación de un nuevo gobierno, que sabemos que en la cúpula de la fábrica de la tele están también muy pendientes de todo esto. Pero es que hay todavía más, ya que como se cuenta, la aparición de Belén Esteban en el canal 24 horas se suma a la visita que cinco colaboradores de Sálvame hicieron el día anterior al plató de Late Show, el programa que Marc Giró presenta en la 2 de Televisión Española. Lidia Lozano, María Patiño, Kiko Matamoros, Chelo García Cortés y Kiko Hernández acudieron a la cadena pública para promocionar su reality de Netflix. Que ahora vamos a ver también lo que pasó en la aparición de todos estos colaboradores porque también hay una cosilla que ha dado mucho que hablar. Pero el caso es que en esa ocasión faltó Belén Esteban, que horas después se convertiría en protagonista del canal 24 horas. Y ahora vamos a ver las imágenes para que comprobéis que por increíble que parezca esto no es ninguna broma ni ninguna mentira. Y vamos a terminar con una imagen de esta noche que recoge en redes Electomanía. Es la fiesta de los 25 años del diario La Razón, en donde han coincidido, ya lo ven, los reyes con Belén Esteban, a la que llaman habitualmente la princesa del pueblo. Imágenes que sepamos que no se habían dado hasta hoy. Pues como esta foto concluimos, los comentarios, pues fuera ya de porra. Estefanía Molina. Buenas noches. Pues este es el percal que tenemos ahora mismo. Podemos comprobar cómo hasta el propio presentador, Xavier Fortes, alucina un poco con la situación. Yo no sé en qué momento se ha normalizado todo esto, que nos metan a Belén Esteban en el canal 24 horas como si nada. Pero es que todavía hay mucho más, ya lo decíamos al principio del vídeo y tampoco se trata de ninguna broma. Noticia que se ha conocido esta misma mañana, exclusiva del portal YoTele. Televisión española ficha a Rocío Carrasco como concursante estrella de Celebrity Bake Off, que presentará Paula Vázquez. La mujer, considerada por muchos como una de las grandes responsables del hundimiento de Telecinco y Mediaset, con una docuserie en la que se saltaron a la torera los principios más básicos de la justicia y del Estado de Derecho, condenada además penalmente hace unos meses por el impago de la pensión alimenticia de su hijo. Pues a pesar de todo esto, parece que Rocío Carrasco también ha encontrado cobijo en la cadena pública. Vemos qué más se cuenta en la información. Rocío Carrasco vuelve a televisión tras su paso por Telecinco, donde en abril de 2021 protagonizó el controvertido documental Rocío contar la verdad para seguir viva, en el que dio su versión sobre su truculenta historia con Antonio David Flores tras más de 20 años de silencio. Tras superar su calvario mediático, la hija de Rocío Jurado comienza una nueva etapa como concursante estrella de Celebrity Bake Off, el exigente talent show internacional de repostería que presentará Paula Vázquez según ha conocido en exclusiva YoTele. De esta manera, Carrasco suma una nueva experiencia en televisión, a la que llegó profesionalmente tras años como personaje recurrente de la prensa rosa, de la mano de María Teresa Campos en el magazín matinal de Telecinco Día a Día. Tras su soñada reaparición televisiva hace dos años y medio, Rocío Carrasco hizo un segundo documental para Telecinco centrado en su familia mediática y participó en el talent musical low cost Mediaset Night Fever. Cabe destacar que Rocío Carrasco ha aparecido en televisión española de manera reciente, como invitada de Jaime Cantizano en Mañaneros, antes también se sentó, con Julia Otero en Días de Tele y con Margie Rowe en Late Show, poco después de cerrar su etapa en Telecinco. Ahora se pondrá manos a la obra para hacer los pasteles, flanes y gelatinas más originales junto a otros famosos e intentar convertirse en la mejor repostera. Hombre, desde luego hay que decir para ser justos, que es preferible que esté haciendo pasteles, flanes y gelatinas como se nos cuenta, a que haga todo lo que le vimos hacer en Telecinco, donde ya sabemos que fue a destrozar a toda su familia, incluyendo a sus propios hijos. Mucho mejor esto, ¿a dónde va a parar? Pues ya veis el circo en el que se está convirtiendo televisión española, con los rostros de Sálvame y de la fábrica de la tele cada vez, campando más a sus anchas, y para culminar el esperpento tenemos esto de aquí. Los ex colaboradores de Sálvame dan el salto a Televisión Española y se burlan de Paz Padilla. La promo de Sálvase Quien Pueda está regalándonos momentos antes impensables como el salto de los que fueran colaboradores de Sálvame a otros canales de televisión. Atados en corto a Telecinco durante 14 años, ahora María Patiño, Lidia Lozano, Chelo García Cortés, Kiko Hernández y Kiko Matamoros se han dejado ver en otros canales y programas como la Resistencia Movistar Plus, donde Matamoros reveló cuánto dinero debe Hacienda, todo un ejemplo como podemos comprobar, incluso ahora en la 2 de Televisión Española. Los 5 acudieron al programa Late Show de Marc Giró, y allí volvieron a mostrar su lado más desenfadado y dejaron clara una cosa, su relación con Paz Padilla está rota y no tiene pinta de que vaya a arreglarse nunca. Que esto tampoco es una cosa que pille por sorpresa, porque yo creo que la polémica la conocemos de solo. Y es que en uno de los juegos, el presentador les dijo que escribiesen en una pizarra quién les gustaría que apareciese en la segunda temporada de su reality en Netflix, y los Kikos no dudaron en lanzar una puya a la que fuera su presentadora. Aquí podemos ver la imagen del juego que estaban haciendo. Además de la carcajada general que supuso que Hernández y Matamoros dijesen que les gustaría que Paz Padilla apareciese en Salva a Si Quien Pueda, la broma no quedó ahí. Y es que más tarde, en un juego de adivinar el personaje con gestos, la casualidad quiso que a Kiko Hernández le tocase Paz Padilla, y para dar pistas a sus compañeros, hizo el gesto de una vacuna en el brazo y una negación. Todos lo entendieron y respondieron al unísono el nombre de la gaditana. Es decir, que para quien no entienda el contexto de todo esto, Kiko Hernández se estaba burlando de Paz Padilla tachándola de antivacunas. Que recordemos que fue aquel asunto el que originó su sola salida de Sálvame aquella tarde en la que terminó abandonando el plató tras una bronca con Belén Esteban. Que digo yo, no sé que le hace tanta gracia a Kiko Hernández cuando también podríamos hablar perfectamente de gente que se cura milagrosamente de un cáncer de páncreas. Así que muy llamativo y muy inquietante todo lo que viene pasando últimamente en Televisión Española, tal y como podéis comprobar. O qué pensáis vosotros de todo esto, sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dar like y suscribiros activando la campanita.